Hay una aldea cerca de la que me encontré a Clorofilo pero no he ido a esa aldea y ahí hay una pobre alma en desgracia Mira pobrecito se está ahogando, ni modo, a ver quién lo salva, yo no, no tengo tiempo de salvar a ese fulano Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior después de la fiesta, el after party Es venir a buscar las sandías que necesito para poder crear las pociones de salud Y curar al golem que tengo en la casa, ya no son golems, ya es golem porque si no vieron el capítulo pasado Pues pueden verlo y sabrán que le pasó al otro golem porque solamente estoy hablando de uno En fin, ya se hizo de noche y tengo que irme rápidamente a mi casa Por ahí hay más cosas que los vecinos les gustaría regalarme Pero no las necesito ahorita por lo pronto, ahorita no las ocupo Lo que necesito es irme al portal, al portal Hola, que hace, que hace, que dice Poner lamparitas aquí porque no se ve ni más Ah, ok, es que tengo activado los efectos gráficos del juego Por eso, ya decía yo, ¿por qué se ve tan oscuro de pronto? Pues es por eso, es por eso No me voy a ir a la casa Me voy a dormir Yo espero que mi esposa esté bien Y que no le pase, y esa calaverita Ah, es allí donde me morí, miren Ahí está todavía la calaverita De la vez que me caí del... De allá arriba Si no se acuerdan es porque no vieron el capítulo Me caí de allá arriba y pum, me morí Así que... ¿Cómo se quitaba esa cosa? Way points Last is dead Aquí, eliminar Ah, caray A ver otra vez Way points Last is dead Eliminar Borrar Listo Ya, se fue la calaverita Ahí está Eh... ¿Qué estaba haciendo? Ah sí, sandías, sandías Vamos en búsqueda de las sandías Aquí hay unas aldeas Ya vine a estas dos aldeas Y no se ve que haya nada interesante Así que... Lo que me queda Es ir a una aldea que estaba por allá Estaba de aquel lado Eh... De hecho creo que no he ido Es donde me encontré A Clorofilo Si se acuerdan Si han visto y siguen la serie de... De Epsilon Por allá Hay una aldea Cerca de la que me encontré a Clorofilo Pero no he ido a esa aldea Y ahí hay una pobre alma en desgracia Mira pobrecito Se está ahogando Ni modo A ver quién lo salva Yo no No tengo tiempo de salvar a ese fulano Ni modo ¿Para qué se ahoga señor? Para... ¿Quién lo manda a estar allá nadando, eh? ¿Quién lo manda a estar nadando solo? No, no, no Gente Gente de veras que hay en este mundo Oye, ¿qué? ¿En serio que qué bonito se ve el juego? Con estos gráficos No sé si ustedes lo alcanzan a apreciar O si les guste como se ve el juego De esta forma Pero a mí sí me gusta A mí me gusta mucho como se ve el juego Con estos gráficos Y por eso Cuando estoy haciendo ciertas cosas como No sé Como lo de ahorita De venir a buscar las sandías Pues me gusta activar los gráficos Porque me gusta jugar así Pero cuando estoy grabando Antes de grabar siempre quito los gráficos Ahorita se me olvidó Pero siempre acostumbro quitar los gráficos Para que No se vea de esta forma ¿Por qué? No sé Es que en la noche se ve demasiado oscuro ¿Saben? Ya se dieron cuenta Que cuando oscurece Se ve demasiado oscuro Esta raya de aquí Es sombra De la aldea que está allá arriba Y ahí hay otra muchacha Que quién sabe Qué anda haciendo ahí parada Bueno, no parada Flotando a la deriva En esta aldea Tengo un buen presentimiento Aquí sí deben de tener sandías Cómo no A ver ¿Qué es eso? Zanahorias Zanahorias Uy, allá sí es Sí hay sandías Bien Y de paso voy a ir a la aldea de allá Porque no he ido Y creo que al parecer Esta tampoco Porque tienen de todo Al parecer Esta aldea tampoco había venido Porque tienen de todo Así que de paso Ya que estos vecinos Están tan amables Y me quieren regalar sus sandías Uy, allá está la otra aldea flotante Uy, ya no me acordaba de esa Mmm, también sería buena idea ir Porque en la aldea pasada Arriba de una casa Me encontré un diamante Igual allí No me sale uno Me salen, no sé Veinte diamantes O algo así Que ya sería muy bueno Para ser verdad Pero Uno nunca sabe Uno nunca sabe Si una cosa hemos aprendido Cuando jugamos Minecraft Es que este juego Es tan impredecible Que no, hombre Nombre, nombre A ver A ver Bien, bien Me llevo uvas también Estoy llevándome La mayor cantidad de comida Que puedo Porque en mi casa Todavía no creo los sembradíos Siempre olvido poner los sembradíos Y no sé por qué Qué bonito En serio Que qué bonito Se ve en los gráficos del juego Llegaré A ver Un saltote Saltote Qué idiota No brinqué Bueno, vamos Vamos, vamos Es que esa altísima velocidad No la controlo No controlo Esa grandísima velocidad Vamos a quitar esto Y creo que se quita más rápido Con el hacha Sandías para mí Sandías para mí Sandías para mí No es necesario Llevarme la planta Creo que de aquí Puedo extraer las semillas Si mal no recuerdo De aquí puedo extraer Las semillas Para Para la sandía A ver si es cierto A ver si es cierto Sí De aquí las puedo extraer Y me voy a llevar también Una calabaza Dos Bueno, tres Tres Por si se ofrece ¿Por qué no? ¿Por qué no? A veces A veces se llega a ofrecer Igual me dicen ¿Por qué no te las llevas todas? ¿Por qué me da flojera Quitarlas todas? Ya De por sí me está dando flojera Quitarlas todas estas sandías Miren nada más Qué trabajo No, 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 no Cuánto trabajo Para el pobre monito Se va a cansar Se va a cansar Bueno, está bien Vamos a llevarnos todas estas Porque al cabo Estas se quitan más rápido De hecho Uy Ya no me acordaba Que estas se quitaban rapidísimo Entonces sí me las puedo llevar Me llevo todas esas Me gustaría llevarme ese trigo Porque tengo la esperanza ¿Saben? De que uno de los que tengo En mi casa de gorrones Que por cierto Ya va llegando la hora Otra vez no salte ¿Por qué? Ya va llegando la hora De que Clorofilo Se encargue de toda esa bola De gente que está Que está en mi casa ¿Saben? Le van a servir a Clorofilo Para que Pues no sé Si no llega al nivel diamante Es que ya es nivel oro Y creo que después del oro Sigue Sigue la esmeralda Entonces tengo la esperanza Como no tengo muchas esmeraldas Que digamos De hecho tengo muy poquitas Y las ocupo Con los mods Igual En el juego original De Minecraft O sea En el juego normal Sin mods No es tan necesario No son tan necesarias Las esmeraldas En realidad No sirven De gran cosa Pero aquí Cuando ya hay mods ¡Uh! Por fin brinqué Cuando se trata de mods Ahí sí se ocupan Las esmeraldas Se ocupan Porque se ocupan Porque hay muchos crafteos Que puedo hacer con ellas Entonces Necesito que alguien Me comercie Trigo Por Por Esmeraldas A ver tú Tú te ves buena gente A ver Comercio Siete esmeraldas Por unas botas de diamante No Adiós Tú 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 A ver Tú te ves buena gente Ven aquí Ven aquí Comercio Una esmeralda Por cuatro de palo ¡No! ¡Qué careros son En esta aldea! ¿Por qué? ¿Por qué son tan careros En esta aldea? Alguien Alguien que tenga Ofertas especiales Algo Nueve galletas Por una esmeralda En serio No puede ser posible A ver tú No Aquí Solo cambian Parece que están Escasos de esmeraldas En esta aldea Porque solamente Cambian esmeraldas Por otras cosas Pero no te dan esmeraldas ¿Usted está enojado señor? ¿Qué comercia? Uh Veintiuno de carbón Por Por esmeralda Y mientras veo Me estoy hundiendo ¿Cómo ven este mono? Mientras ve las cosas Se empieza a hundir Ah Por aquí debe haber una taberna Esta parece que es Que es una taberna Igual Y si Me subo por aquí Por aquí Y por acá Y por acá Así Igual ya no sé Cómo le voy a hacer Ah caray No esta no es una taberna Es una casa abandonada A ver Por aquí debe estar La taberna Y en la taberna Suele haber Cosas interesantes También Esa parece que es Una simple casa Híjole Es que Tengo ganas de ver A los comerciantes A mí lo que me interesa Ahorita Es ver a los comerciantes Para ver si tienen Cosas Cosas interesantes Saben Con permiso Con permiso Espero que no se moleste La gente de esta casa Que le esté abriendo Su Su casa a la fuerza Pero así pasa a veces No Esta es una cantina Esta es una cantina Ese es el panadero Uy el panadero con el pan El panadero con el pan El panadero con el pan Aquí que tienes Tiene caña Tiene caña Dale caña Dale caña Dale caña Listo Que más tienes No Ya no tiene nada De hecho este pobre Este pobre señor Ah el es el que de repente Cambiaba No Aquí La gente definitivamente Es demasiado Tacaña Saben Entonces Me tendré que ir A la otra aldea Que está por allá Ya ni siquiera fui a la taberna Pero en fin En fin No importa Vamos a ver Y de paso Híjole no traigo pokebolas Me hubiera gustado Traerme las pokebolas A ver si encontraba Otro A otro bloquecito A otro bloqui 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 Y convertirlo En otro pokemon Super poderoso Y legendario Y por allí tenemos Una de esas cosas Que me da piel de De no sé qué Que también la necesito Uy ya Ya ni me acordaba Que necesito conseguir La La ostra del desierto O como se llame La cosa esa Y no me dio nada Esta cosa Bueno está bien Está bien Por aquí se escuchan Ruidos feos Se escuchan Ruidos feos Y allá está la aldea Esa es la aldea A la que no pude venir La vez pasada Porque me encontré Aquí a bloqui Bueno por aquí lo encontré No aquí exactamente Pero lo encontré por aquí Y me lo llevé Y lo entrené Y ahora es bien poderoso Pero no vine a esta aldea Y se ve que Podrían tener algo interesante No sé Hola vecinos Hola quien vive Que hace Vecinos Vecinos En serio no hay nadie No hay ningún vecino aquí A ver Ah tienen caballo Uh tienen caballo Ah creo que si había Creo que si había venido A esta aldea Porque ya no tiene nada Este cofre Eso significa Que ya había venido Pero ya que estoy aquí Mmm Mmm Ya que estoy aquí Y que tengo unas manzanas A la mano De paso voy a guardar Todas las cosas Que no ocupo Tú tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y creo que ya Ya con eso Ya con eso está bien Bueno Hola caballito ¿Qué dices? ¿Quieres manzana? Bien Ahora Móntate Eres mío caballo Eres mío No te resistas A mi voluntad No te resistas A mi voluntad ¿Por qué no me baja? Este caballo Ni me baja Ni se deja Ah Ahí está Ahora si ya es mío Uh que rápido Que rápido Fue esto eh Lo único malo Es que Ok Ya es mío el caballo Pero No lo puedo mover Mmm Necesito la silla de montar No tengo una silla de montar La necesito Al rato vengo por ti caballo No te preocupes Porque ni siquiera tengo pokebolas Para llevarte Si tuviera la pokebola Me lo hubiera llevado Pero no Bueno Ya tengo un caballo Ya de al rato Regreso por él ¿Tendré un portal en mi mochila? De pura casualidad No Necesito crear más portales Para venir a este lugar Y seguir explorando más tierras Porque Tarde o temprano Se me van a acabar los recursos Cerca de mi casa Y necesito Otro lugar donde conseguir recursos Y ya se está haciendo de noche aquí Necesito Volver rápidamente A mi casa Tengo la camita puesta De aquel lado Joder A esta gente ya la mataron Ya me acordé que si vine Y rompí todas sus casas Y al parecer Pasó lo que yo temía Los mataron a todos Mataron a todos estos pobres Ah mira aquí están refugiados No, no los mataron Que bueno Que bueno que no los mataron Uy 12 de polvo de blaze Por una esmeralda Estás loco ¿O qué te pasa? A ver ¿Tú qué das? ¿Tú qué das? Comercio Un libro encantado Por una esmeralda No Están locos ustedes señores Perdónenme que se los diga Pero ustedes están zafados de la cabeza Y ya se hizo de noche Uy espero que tengan taberna Porque si no voy a valer caca Aquí esta noche No tardan en aparecer las cochinadas esas Aquí hay arbolitos No me sirven de nada Hola tú qué haces Nada Nada interesante Se está durmiendo Esa pobre señora se está durmiendo en la calle ¿Qué le pasa? A ver Por acá Alumbramos Alumbramos Para ver si no aparece nadie Jole no No hay taberna Yo tenía la esperanza De que hubiera una taberna Para quedarme dormido aquí En dado caso Que no hubiera Oh esta es taberna Se supone Se supone que esta si es taberna No entonces si estaba bien Aquí Me subo Y aquí debe estar la cama Así que no sufro No sufro Me voy a dormir Y podré regresar a mi casa Podré regresar a mi casa Tranquilamente Hola Buenos días vecinos Buenos días Gracias por todo lo que me han regalado De hecho aquí lo único que conseguí fue un caballo Así que Después regresaré por él Ya otro día ustedes van a ver que el caballo apareció espontáneamente en mi casa Así que nada Vamos a seguir adelante Vámonos 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 Antorcha Uy Allá hay una quimera A ver quimera Ven 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 ¿Qué quieres trancazo? ¿Quieres trancazo? Quimera Uh Uh ¿Tú qué quieres? ¿Tú también? Uy 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 Bien 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 Ahora tengo carne de quimera Que también me sirve para Para mi sana alimentación Carne de quimera De primera calidad Ahí está la otra aldea flotante Que Uy Un bloquito Ni modo bloquito Aquí te Uy Aquí hay flores Mmm El bloquito no necesito necesariamente guardarlo en una pokebola Igual si me lo llevo Si lo Si lo ¿Cómo se dice? Si lo domo Como se diga Nada más Tengo que darle las flores Si él me va a perseguir solo A ver A diferencia del caballo Toma Toma Y toma Y toma Y toma Y toma Oh ¿Cuántas flores quieres? Un grosso bloque No, no, no Me tenía que salir un bloque melindroso Me tenía que salir un bloque melindroso A ver Con dos más Casi estoy seguro de que con dos más ya tienes Toma Y toma No puede ser posible ¿En serio? ¿Qué tragón es ese bloco? Ese blocote Ese blocote Grosero Todavía de que le estoy dando de tragar Y se pone sus moños el bloquecito A ver Ven, ven, ven ¿A dónde vas? ¿A dónde vas bloque? Te estoy domando Eso Ya, por fin Ahora persígueme Te debes a mí Soy tu señor Y tu maestro Sígueme Uy, aquí hay muchas vacas Y una avestruz No sé para qué me sirva la avestruz Pero ahí está Y por aquí me podría topar En esta serie de Epsilon Que ya vamos en el capítulo 20 No he podido matar a ningún jefe Porque pues obviamente no he ido al Wither Digo, no he ido al Nether Para conseguir al Wither Ni nada de ello Así que necesito Sí o sí La ostra del desierto Por aquí se ve que hay alguien No, de hecho no De hecho no Ahí viene el bloquito Mira Echándole ganas el bloqui Echándole ganas Ese mi bloqui Ay, hay una pobre alma Mira No, no, no Puede ser A ver ¿Dónde está la aldea? Que me teletransporta Hacia mi casa Creo que es esa de allá Daño submarina Sí, ahí es donde está El portal de regreso a casa No sé Si con los aldeanos Que están en casa Entrenar al bloque Que ya tengo O entrenar a ¿Dónde se quedó? ¿Bloquito? ¿Bloquito sin nombre? Ya se perdió Bueno Yo pienso que pronto Se va a teletransportar conmigo No sé Igual no No sé si los bloques Sepan nadar Pero está bien Yo me voy a ir A la casa Con la esperanza De que El pobre bloque Aparezca Así Mágicamente conmigo Vamos A comenzar la masacre Es hora De comenzar la masacre Ya tengo las sandías Para curar al golem Y casi estoy seguro De que cuando yo Golpee A uno de los aldeanos El golem Me va a querer matar Aunque no, eh No creo que ese golem Me quiera matar a mí Como el otro Porque Si no me hubiera querido Golpear Ese El golem de oro Se me hizo raro Que él no me quisiera atacar Cuando golpeé al aldeano En el video anterior Pero en fin Bloque ¿Dónde estás? No Al parecer el bloquito Si se desapareció Se desapareció No aparece No lo veo por ningún lado No Ni señales de él Bueno Está bien Ya llevo las sandías Que son para curar Aparte de curar al golem Las quiero para curar Al bloquecito también Porque ya curarlo Con flores Como que no ¿Qué onda golem? Ya vine por ti Ya vine por ti Necesito Sacar de aquí Ah Primero vamos a ver El comercio 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 ¿Tú qué comercias? Pollo por esmeralda Esmeralda por pollo Pues bien podrían hacer negocio Entre ustedes dos Bien podrían ¿Tú qué das? Pollo por esmeralda ¿Por qué? A ver ahora ¿Por qué está de moda el pollo? Esmeralda por pan Tú Esmeralda por pan ¿Otra vez? A ver tú Muchacha Esmeralda por flechas Y ustedes son caballeras Así que no pueden Son caballeras Diez peces por una esmeralda No, 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 no Esto está muy mal Estos negocios Como que ustedes no saben Hacer negocios señores Perdónenme Perdónenme Pero como que ustedes Están muy mal en los negocios Diez seis de carbón Por una esmeralda Bueno Ese podría Podría funcionar ¿Qué no se dan cuenta Que si me dan Esmeraldas fáciles Se salvan No van a morir ¿Qué no se dan cuenta De eso? Que se podrían salvar la vida Si me comerciaran cosas buenas Igual mi esposa Creo que ya no me Ya no me comercia nada A ella No De hecho no Podría ya hacer que el hijo crezca Pero todavía no Todavía no Vámonos Directamente Hacia Pues a comer Porque necesito sangre Y el otro bloquecito No apareció por ningún lado Así que Solamente me queda una opción Entrenar A clorofilo Así que Tan Tan Ah miren Esto era lo que les quería enseñar En el video anterior Que se me olvidó Ya conseguí Otro casco Porque el que tengo Ya se me está rompiendo Y tengo esta que se llama Hot Shot Que no sé Ni siquiera que hace Me ladropeo un demonio De esos rojos Que aparecen en la noche Y ahora lo que necesito Es a clorofilo ¿Dónde está? Aquí está Aquí está el señor Clorofilo señores Señores Y no tiene sangre Me lleva Entonces primero Antes que todo Antes que comenzar Antes de comenzar La matanza Necesito curar A clorofilo Tengo aquí Las dos cosas estas ¿Cómo se hacía La sandía dorada? Creo que se hacía Con pepitas No recuerdo muy bien Pero creo que se hacía Con pepitas de oro En esta versión Y si no Se hace con Y si no Entonces se hace con bloques A ver Se hace así No Así no Entonces Se hace Así Bien Así se hace La sandía dorada Ya tengo una Y ahorita Por lo pronto Es todo lo que necesito Una sandía dorada Vamos por acá Ponemos Estas ya están Extraña poción Si Ya están hechas Bien Uh 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 Ya mero comienza Es que estos caballeros Podrían ser los complicados Porque estos Si tienen más sangre Que los normales Y podrían matarme A clorofilo Entonces Necesito ponerme Bien las pilas Necesito ponerme Bien las pilas Porque si no Me podrían matar A clorofilo Igual Voy a Oiga Usted por qué está tan enojado Señor Usted por qué está tan enojado Déjeme le cuento un chiste A ver si Si se alegra un poquito No Parece que no le caigo bien A este señor Ni modo Así pasa a veces Tenemos las pociones De salud instantánea Y creo que la puedo hacer Salud instantánea 2 Utilizando El redstone Que de hecho aquí tengo De lo que me regalaron En mi boda A tan amablemente Que me regalaron En mi boda El redstone No No funciona Con redstone Entonces Pues así Creo que es con Piedra luminosa Entonces Pero Ni modo A ver clorofilo ¿Qué? Ah no Es que Es que no son de estas Tengo que ponerle Ok ya me acordé Necesito ponerle pólvora Para que se conviertan En En las cosas esas Que se avientan A ver A ver si funciona así Le pongo pólvora Y con eso Deberían de poner De transformarse En las pociones Pero en las que se avientan Porque así De nada Me sirven A ver clorofilo Ya estás listo Igual esa sangre No le alcanza Necesito ponerle Más a fuerzas Forzosamente Necesita más sangre Me han dicho Que le dé a clorofilo Una espada De estas De agua O una de De limonite Pero no se puede Miren Si yo se la quiero poner No la agarra Si le quiero poner esta No la agarra Al parecer solamente Se le pueden poner Las espadas Originales Que de hecho No tiene espada Le tengo que poner Una Le voy a hacer Una de diamante Vamos a hacerle A clorofilo Una espada de diamante Porque Porque Si Es mi Es mi pokemon Necesita tener Lo mejor De lo mejor Por aquí tengo palitos Si Aquí están los palitos Vamos a hacerle A clorofilo Una espada de diamante Para que se pueda defender Para que se pueda defender Con todo Así Y así Listo Ten clorofilo ¿Dónde estás? Así Y se la pongo Listo Ya tiene una espada De diamante Clorofilo Ya tengo aquí Las aspersión Poción de curación Que son las que necesito Realmente Y lo bueno Es que están los dos juntos Miren Pum Se curan los dos ¿Eh? ¿Qué tal? Y a clorofilo Nada más le dio Dos de sangre ¿Qué basofia Es esa? ¿Qué basofia Fue esa? A ver golem Ok Entre más cerca Este de la De la cosa esta Más fácil Va a ser curarlo Ok Cuatro de sangre No es mucho Lo que clorofilo Se está curando Igual le voy a tener Que dar una florecita Y si tengo más flores aquí Que si tenga Que si tenga No De hecho ya no tengo Si tengo aquí estas dos Y ya es todo Es todo lo que tengo De flores Ni modo Clorofilo Vas a tener que aguantar Con eso A ver si no se le echan Todos encima A clorofilo Son capaces Son capaces Que se le echan Todos encima A clorofilo Igual Vamos a probar Con este Le pego Tómela Tómela Bien Bien Ah ok No lo matan Entonces usted Usted señor Usted señor Buena onda ¿Por qué no le Clorofilo No le estás pegando Oh ¿Qué pasó? Como que se la guió Esto de repente Pégale clorofilo Mira se la guía Se la guía Ya Hasta que me arrimo Mira Le pego Me pega Y clorofilo se lo ¿Qué? Clorofilo Pégale Pégale Es mala Mira Es nuestra enemiga Pégale A mi esposa no A ella no se te ocurra pegarle Ven El golem este no me hace nada Es bien buena gente Este golem Es leal a mi Gracias golem Gracias por ser tan leal a mi Él no me hace nada Él es que después Ustedes creen que me va a hacer algo Después de La paliza que vio Que le dimos a Al de Al de esmeralda No hombre No hombre No es tan menso Ese golem No está tan menso Pégale Pégale Bien ¿Cuánto te falta? 901 Uy Va a estar difícil Subirlo de nivel De todos modos De todos modos Va a estar difícil Subirlo de nivel Pero en fin Yo me tenía que deshacer De todos estos De alguna forma Tú sígueme Ven acá Ven acá Eso Ahora aquí quédate Y toma Pégale Eso Bien La masacre En casa de Epsilon Y luego con estos gráficos Vean Vean la oscuridad Y luego con estos gráficos No hombre Masacre En casa de Epsilon Es una masacre Aquí Pégale Zúmbale Échatelo Échatelo Cloro Cloro Clorofilo No puede ser posible Ese Si se defendió Ese si se quiso defender Mis respetos Para ese aldeano Mis respetos Tengo que reconocer Que ese aldeano Si la supo aplicar Porque si se supo defender No no Está tan menso Ya decía yo Que estaban muy mensos Esos aldeanos Que se dejaban pegar Como si nada Se dejaban pegar Como si nada Pero no Por fin apareció Uno que es Un poco más listo Que los demás Me voy a dormir Y vamos a seguir Con la matanza Híjole Perdió la espada Clorofilo seguramente A ver Si Perdió la espada De diamante Por si fuera poco Perdió la espada De diamante Pero en fin El nivel Subió a nivel 8 De hecho Oh Esa muerte Le sirvió para subir De nivel Eso significa Que ya lo puedo subir A nivel A nivel esmeralda Aparte del nivel Del nivel de Que sigue No Ya aparte de hacerle El update De este De oro Le podría hacer El de esmeralda A ver si me alcanza A ver si me alcanza Para el de esmeralda Voy por acá Lápiz lazuli Necesito lápiz lazuli Si no No se puede Ven Ven cloro Vente para acá Necesito poner Esto así Así Y esto De este lado Y este es el update De oro Y luego El que sigue Es de esta forma Uno Dos Tres Cuatro Y las esmeraldas Las pongo Híjole Tengo muy pocas Esmeraldas Ya solamente Me queda Ah caray Así no es Uh entonces No es el de esmeralda El que sigue ¿Cuál es el update? O el upgrade Que sigue Vamos a buscarlo De este lado Por acá Por acá Debe de estar Después del oro Oh sigue el diamante Bien 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 Yo pensé que se guiara La esmeralda Pero no Al parecer La esmeralda Vale más que el diamante Cuando se trata De hacer más poderoso A clorofilo Vente cloro Vente Vente aquí No hombre De aquí vas a salir Super poderoso Gracias a esa muchacha Que te mató Creo que era muchacha Gracias a ella Ya eres nivel diamante Ven cloro Ven Vamos a darle Este primero Así Y oro Y después Diamante Uy Que bonito te ves cloro Perdóname No es por ser Eh No es por pederastia Ni nada de eso No se como se diga Pero te ves muy guapo Te ves muy guapo Clorofilo Ahora Ya tiene el diamante Dudo mucho Que se le pueda poner Ya el de El de esmeralda Pero lo que si se puede hacer Es hacerlo Que Que se vengue Que mate a aquella mona Que Que casi lo mata Pero Primero necesito curarlo Ahorita por lo pronto No puedo hacer que se Que se enfrente a esa muchacha Porque Tiene muy poca sangre Clorofilo Uy me gustaría Encontrar una forma De curarlo más rápido Porque al parecer Estas pociones No es No sirven de nada Uy Clorofilo Regresa tu pokeball Hay alguien peligroso por aquí Hay alguien peligroso por aquí Híjole ¿Quién será? ¿Quién será? No me digas que es este desgraciado de aquí ¿Otra vez tenía que regresar el fulano de las bombas? Ustedes no me asusten monos Salí Y vi dos fulanos en mi casa Ni me asustaron ¿Por qué? ¿Por qué andan haciendo eso? Está otra vez el señor de las bombas ahí Haciendo Haciendo desastres Me lleva Bueno En fin Lo que me gustaría Es seguir entrenando a clorofilo Pero en vista de que no tengo flores Lo tendría que dejar Para el video siguiente Mientras tanto Trataré de buscar De dónde viene El sonido De este fulano Que está Haciendo agujeros Llegó alguien Llegó alguien Están cayendo de mi azotea ¿Por qué? Ok De este lado no está el señor de las bombas Al parecer Está enfrente ¡Quítese! ¡Quítese de mi casa! Está enfrente de la casa Aquí es donde se va a escuchar la bomba Y si ya no se escucha Pues mejor para mí ¿Sí? De hecho ya no se escucha Y vienen unos fulanos que me quieren No, si se escucha Me lleva Bueno, en fin Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Dije que para hoy Ya iba a quitar este camino de piedra Y no lo he quitado ¿Por qué? No tengo ni la más mínima idea Pero aquí tengo arenisca creo ¿Sí? Aquí tengo Y ya ahorita mismo Me voy a poner a quitarlo Así que ¡Nada! Eh... Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chiao! ¡Uh! ¡Uh!